Aquí hay algo más, aquí hay algo más. Algo tiene que haber, ¿verdad? Y además está muy bien que vaya, la manifestación es que quiera, si a mí me parece muy bien, y que Podemos se apodere de... Empodere, 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 son inventados. Que yo somos los que nosotros pensamos en los pobres y en los... Pues muy bien, pues muy bien, todo esto está muy bien, pero que no hagan... ya está bien de demagogia, o sea, ya está bien de decir... Pero es igual, Carmen, lo que estaba de acuerdo es que mi diagnóstico casi Podemos. Yo por un lado voto a Podemos, por otro lado me voy a la marcha antiabortista. O sea, pues mire usted, pues muy bien, y yo estoy en cáritas que llevan diciendo vamos a ayudar a los demás desde hace mucho antes que apareciera Podemos. La verdad me estáis obligando, ¿eh? Yo sí veo cierto hilo de coherencia, yo no veo incoherencia y lo explico rápidamente. Esta señora quiere o es como un prototipo y un paradigma de estar a la última, de la moda, fashion victim, tiene evidentemente ahora mismo, si hay algo de moda en el panorama político y algo de lo que se habla, o sea, hay algo que viste y que le da una repercusión, porque ella es una persona conocida, tiene un montón de seguidores en Twitter, pero ella con esto también es una caja de resonancia de yo soy colega de lo último de... O sea, volvemos a la gauche divina y esas clases fuertes enamoradas. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Que Carmen Lomana va a votar a Vox. Ya veréis. Hombre, yo creo que políticamente está bastante más cerca de... Si tiene ese bis, y permíteme ya para tener... Veo, tiene ese bis de Isadora Duncan de finales del 19 y tal, ¿no? Que es la... Veo que ante el error de vuestro análisis me estáis forzando. Yo no quería, por respeto máximo a nuestra audiencia, yo no me quería poner ni picantón ni escabroso, pero me habéis obligado... A recuperar la columna... No, ya no es horario infantil. Por tanto, voy a recuperar la columna de Carmen Rigal en El Mundo. Y sorpréndanse, porque ahora resulta que ya no nos quedamos en los análisis políticos acerca de Podemos y de Juan Carlos Monedero, sino que ya estamos hablando de atributos físicos. Los voy a leer directamente lo que publica Carmen Rigal. Monedero ha saltado a la palestra, lo que ha permitido a Erjón regresar al cómodo segundo plano. De Monedero se dicen muchas cosas, verdades y mentiras, pero hay de él un aspecto ignorado, que si trascendiera podría convertirlo en un icono. Es una dimensión nueva del personaje. Algún amigo suyo suele hacer chanza recordando la presencia del hombre de Podemos en algunas playas nudistas. Monedero no se da pisto, pero cuentan que yendo con él, puede extender la toalla y tomar el sol a la sombra de su mástil. Así de claro. Dios santo, yo de verdad creo que ibais errados a la hora del análisis político. No tiene nada que ver con todo eso, por lo que estoy viendo. Franca, sácame de... No, me he perdido, o sea... ¿Tú eres biólogo? Sí, por eso, por eso. Cuando me habéis hablado de Carmen Lomana, como es una señora que no domino en absoluto, me he ido a internet y busco a Carmen Lomana y pone el glamour inteligente de Carmen Lomana. Entonces yo de glamour no entiendo y de inteligencia cada día menos, con lo cual no es mi personaje. O sea, no sé de qué va la fiesta. Ahora, si lo que se critica es la actitud de una señora que por conocer a un personaje, bueno, a mí me parece que entraría dentro del ámbito que ya me muevo mejor, que es un tema político, es como criticar que Zapatero haya cenado con. Me parece una idiotez. O sea, yo creo que la política, si te permite conocer a uno, aunque esté enfrente tuyo, es fundamental hacerlo. Y el que no lo haga se mete es porque es una complejao que no se atreve a decirlo, a hacerlo o a explicarlo.